Nomás te digo, quiero mi puto dinero, porque te voy a agarrar, ¿oíste? Te voy a agarrar, quiero mi puto dinero. No sé, no, de puta madre te lo vas a sacar, no sé cuánto ganas aquí, pinche mortademe, pero mi dinero me lo vas a dar. Te lo juro, por Dios, que me lo vas a dar. A ver, señorita, me acaban de asaltar y me dijeron que 76 mil pesos, que se los dieran y sabían en qué bolsa me lo metí. Tú fuiste la que me atendiste. Sí, y me dijiste, espérame cinco minutos para darte de 500. Maldita, voy con mi hijo, voy con mi hijo. Tú le diste el pitazo a los pinches rateros, tú le diste el pitazo a los rateros. Háblale a la patrulla o que le hable al gerente. Porque tú le diste el pitazo y me dijiste, espérame cinco minutos, párate de 500. Y te dije, traigo prisa porque ustedes así son y yo ya estaba sospechando de ustedes. Voy con mi hijo, voy con mi esposa y le pusieron la pinche pistola, le quitaron la cartera también, la bolsa también. Se llevan a mi hijo por tus pendejadas. ¿Eh? Pinche morta de hambre, ¿cuánto te pagan aquí? Mira. Qué casualidad que me dijo, dame los 76 mil pesos, exactamente los 76 mil pesos que tú me diste, ¿no? Y todavía me dijiste, dame cinco minutos para darte de 500. ¿Para qué querías que te esperara? Tú fíjense la que diste el pitazo y no es la primera vez que lo hacen en los pinches bancos. Te voy a esperar, te voy a esperar y tarde o temprano te voy a agarrar. Y me das mi puto dinero. No sé cómo le vas a hacer, pero me das mi puto dinero porque tú diste el pitazo. Y háblale a quien quieras, pendeja. Pones tu carita de mustia, no te hagas pendeja porque mi mamá ya también se lo hicieron en este puto banco. No es la primera vez que lo hacen. Ya están, están este, con estos tipos, están de acuerdo con estos tipos. Así que hay de tus putos amiguitos que te regresen el dinero y me regresas mi dinero o a ver de dónde madre te lo sacas. Porque tú le diste ese pitazo. Tú les dijiste cuánto llevaba yo en la pinche bolsa. Agarré un taxi y me siguieron y me bajaron y me pegaron el cachazo. Y a mi esposa le pusieron la pistola encima y todavía le quitaron la cartera, la bolsa. ¿Cómo van a saber? ¿Cómo van a saber ellos? ¿Por qué van a saber? ¿Tú crees que soy el pendejo que nací ayer?